Y si, no sé si sea una mentira como tal, o de verdad el tema sea serio, pero ¿qué está pasando realmente con el update? Yo sé que les dije que Funky Friday se actualizaría pronto, pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasó? Parece que siguen atrasando el update, a este paso van a hacer que la poca gente que queda jugando se vaya, así que ahí estamos mal. Pero bueno, aquí les paso todos los datos de lo que pasó con el update y qué es lo que está haciendo que se demore más. Hey, pero antes de empezar no olvides suscribirte y dejar tu glorioso like, a ver si llegamos a romper alguna meta este año, o como mínimo llegar a los 150k. Y discord.gg barravax para los reales. Bueno, ahora sí, vamos con la data. Como bien saben, Java hizo un tuit el 28 de diciembre del año pasado, diciendo que contrajo gripe y que iba a retrasar un poco su update. Bueno, eso se le puede entender y es rescatable el motivo por el que el update está demorando. Pero luego de un tiempo, exactamente el 18 de enero de este año, dijo que se volvió a enfermar. Me parece curioso que justo le dio otra gripe cuando va a sacar su update. Después de todo lo que dijo no dio señal de vida alguna. Hasta recién el 7 de febrero hizo un repost de una comisión que había pedido de una canción, que suena muy bien. Supongo que esta canción estará en Funky Friday. Aquí les dejo un pedazo de la canción para que escuchen. Ya pasaron casi dos meses desde que se anunció el update real y la verdad solo quiero que no demore mucho, ya que a este paso me voy a convertir en un youtuber genérico de Roblox. O quizás en alguien que suba videos de esos jueguitos de Battleground de anime que me parecen muy buenos. Eh, ese yutas como yo. No, ese es más malo. Listo. I'm new. Mala suerte, bro. Casita. No sé, solo digo. Pero bueno, también les dije que subiría un video de las mejores configuraciones de Funky, pero mi idea era primero que salga el update y ya después haría ese video. Pero Java me trolleó y así que tuve que retrasar ese video un poco más. Bueno, nomás quería decir eso gente. Gracias por llegar hasta aquí y recuerden unirse al servidor de Discord para los torneos de Funky. Y también recuerden practicar para los torneos si no van a terminar así. Un saludo a los miembros del canal y a los boosters. Muchas gracias por el apoyo. Ahora sí, sin nada más que decir me voy. Adiós.